Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a FIFA 16 Hoy voy a disputar la siguiente jornada de liga contra el Elche Encuentro en el que todos los jugadores del último partido repiten de nuevo titularidad A excepción de Esteban que lo he puesto de suplente para darle más minutos a Miño La decisión de poner a Miño en este encuentro ha sido básicamente porque el rival es un rival de la zona baja Ahora mismo está en descenso, a dos puntos de salir del descenso Y bueno, teóricamente es un rival más asequible que otros de la zona de arriba Con lo cual he decidido dejarle este partido a Miño para concederle minutos de juego Y que pueda tener más minutos para jugar Como digo Porque teóricamente es un rival más asequible que pueden ser otros Y así puede tener también minutos, algunos minutos extras para jugar Miño Porque la verdad es que Miño empezó jugando al principio a la Copa Pero cuando ya me tocó la eliminatoria contra el Barcelona Puse a Esteban porque quería más seguridad y a partir de ahí Miño quedó ¿Fernández? ¿Fernández? Madre mía, cómo lo han vio mal Mira que la jugada era buena, pero... Y vale que eres defensa y no delantero, pero... ¡Uf! Vaya como lo fallaste Una pena Y como digo al principio Miño estaba jugando Copa Pero luego cuando me tocó en octavos disputar contra el partido contra el Barcelona Ahí ya perdió la titularidad Porque ya puse a Esteban Porque es mejor y me da más fiabilidad Y en Liga hasta hace muy poco no debutó Y bueno, quiero intentar darle algunos partidos más Para que pueda jugar un poco más De todas maneras, como digo Esteban está a un nivel espectacular Con lo cual Ya digo que intento darle más minutos a Miño Pero realmente es complicado Porque es que Esteban está a un nivel espectacular Está claro que los equipos se empiezan construyendo desde atrás Y aquí el entrenador lo está haciendo bien Eso les puede dar mucha más confianza arriba a Manolo ¡Tocche! Vamos a ver Vamos a ver Una pena esa ocasión que falla antes Ahí ¡Tocche! No está mal ¡Uf! La intención era buena pero La ejecución no tanto Presiona Fernández Que no se te vaya por banda Ahí Incordiando Bien El centro no fue bueno Porque le incordié Vale ¡Eh! ¡Eh! Bien Quizá Ahí cuando la recibí Podría haberme hubiera dado tiempo Igual a girar un poco Y encargar mejor el disparo Pero bueno No estuvo mal Estoy generando peligro Vamos a ver que tal lo hace Hector Font Saca de esquina Hector Font No Creo que la llegué a tocar Pero muy poco Me estorbó el defensa Pero bueno Llegué a tocarla un poco Con Toche No Me la robó Ahí no me dio tiempo A hacer nada El balón El balón El equipo rival Xavi Jiménez Sergio León Nathan Villa Siempre tiene soluciones Intentan recuperar el balón Sácala Sácala Tardé un poco en obtener el control Pero bueno Al final lo conseguí Ahí Bueno Voy zafándome A mi manera Ahí, ahí, ahí Linares 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 Pero Era muy arriesgado A ver que tal Posible cabezado de Toche Pero no funciona De primeras Y nada Intenté de primeras A ver si conseguí a sorprender Pero no Bueno, de momento 25 minutos Donde estoy asediando En la medida de lo posible La portería del Elche Estoy atacando con todo Y de momento No ha surtido efecto Pero bueno Espero conseguirlo Servías Falta Y eso es tarjeta Por lo menos Porque es una falta Clarísima Amarilla Y se quejará Lo malo es que yo En faltas No No soy muy bueno Exceptuando una falta Que metí con Eduvedia Creo que fue contra las palmas En un partido de copa Del rey Exceptuando esa falta El resto Vamos Todo es mal Aquí hay que poner A su saeta Y no porque busque Tirar a puerta directamente Sino porque voy a buscar Y demasiado Fuerte El centro Esa fuerte Bueno De todo se aprende Tiré de primeras Ahí bien Igual si hubiera sido Un poco más potente Ese tiro Podría haber sorprendido El portero Pero bueno No estuvo mal De momento No estoy haciendo nada mal Pero me falta Obviamente Completar la jugada Y definir De nada sirve Todo lo que estoy haciendo Si al final El balón no entra Entre las mallas Varela Varela Presiona Varela 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 Presiona Bien Ahí 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 Bueno Ahí no lo veo tan claro Ahí Muy Centro muy cerrado No fue bueno el centro Solo es para no tener que lamentar Tantas ocasiones Tantas ocasiones Y que luego de repente Me meta en una jugada Es la de delche Y fuera partido Fuera de juego Vale Saca vigas Varela Pero que Que pase Madre mía Que pase acabo de hacer Y eso Ha sido error mío Totalmente No fue que el No fue que el jugador Respondiera mal O algo No no Fui yo Fui yo Que la pase mal yo En esta ocasión Voy a sacar el largo Porque no me fío No me dio tiempo A pasarla Cuatro minutos de añadido En el final De la primera parte Ya casi Vamos allá Susaeta Y final de la primera parte Nada Vamos a ver que tal La segunda parte A ver si consigo Materializar Alguna ocasión De las que he tenido Bueno Mejor dicho Si hubiera conseguido Materializar Alguna de las ocasiones Que tuve Podría haber ido Ya mínimo 1-0 Entonces ahora Lo que tengo que hacer Es intentar Materializar Alguna posible ocasión Que tenga Porque todavía No he tenido Ninguna ocasión No puedo Aventurar todavía No salió Ahí arriesgué un poco Vale Genero Lo recupera Atención Pasa el hueco Pasa el hueco Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte No llegaba Muy fuerte Bien Dos fonds Conecta con éxito No me pude revolver Bien Generelo Reiniciamos Varela A ver que puedo hacer Con Varela Buen centro Pero intercepta El defensa Vale Corner Vamos a ver Si con su saleta Puedo poner Un buen Un buen Corner Mejor dicho Salió el portero No Intenté disparar Pero ahí Como que la perdió Un instante Perdió un instante El esférico Y adiós Eh eh Ahí No está mal Vaya hombre Otra vez que pierdo El esférico Cuando iba a chutar Voy a tener que hacer Cambios en breve Seguramente Ahora por ejemplo Es un buen momento Vamos a buscar Mordiente Vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver Quién está peor Bueno Linares Ahí Está casi peor Su saeta Que Generelo Voy a forzar así Voy a arriesgar Venga Todo Todo de golpe Los tres cambios A forzar Eh Bien No También ellos Han hecho cambios Aunque no creo Que los hayan hecho De golpe Todos como yo A ver El centro Va a llegar Al área Vale Recupero Centro Gol 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 De Toche Centro de Kone Y Toche Remata El fondo De las mallas Ahí están Celebrándolo Gran asistencia De Kone Muy buen centro Si señor El portero Se tira Al lado contrario Bueno El portero Está claro Está claro Que ni la vio Este jugador Sabe lo que se hace Está Toche Celebrándolo Queda Más o menos Media hora Por delante Ahora A intentar Aguantar este resultado Y a ser posible Aumentarlo Pero bueno Tiene prioridad Obviamente Aguantar el 1-0 Tanto número 13 De Toche En lo que va de Liga No está nada mal Recupera Recupera Pero rematé antes de tiempo Porque ahí fallaron dos cosas Uno Ese pase de Toche Si hubiera sido un poquitín menos fuerte Hubiera llegado mejor con E Y cuando fui a rematar Si hubiera esperado dos o tres segundos Hubiera rematado perfecto Pero le di a rematar antes de tiempo Y remató a la nada Como visteis Intentó rematar al aire Lo cual error mío Una pena Porque podría haber ya prácticamente sentenciado El encuentro Pero bueno Esto aún no acabó Centro de Varela y... No Ahí Borja Valle No Tiro Corner Vale, ya me parece a mí Vamos a ver qué tal sacas el corner, Héctor Font Vamos a ver... Puños Otra vez en un defensa Corner otra vez Bueno, yo a base de corners lo intento Lo intento A ver si... Si lo consigo Oye, ¿por qué no? Nada, muy cerrado Atrapó bien el cancerbero Sin problemas Bueno, minuto 76 Entre tanto Corner y corner Eh, ¿a dónde vas? Me la quieres liar, eh? Hoy no A que fastidia cuando empiezan a tocar así Que no te quieren dejar recuperarla, eh Ay amigo, como fastidia, eh Eso me lo hacéis a mí a veces Cuando... Cuando... Voy en una situación De inferioridad En el marcador Minuciosa De la posesión de pelota Ay, ahí Fastidia, eh Eso no lo esperabais, eh No, ya te digo yo que no esperabais eso por la banda Uff Se colocó bien Toche Pero el centro fue un poco menos potente ese centro Y... Y yo creo que iba a gol 84 Toche ya está bastante cansado Pero bueno, ya queda poco para que esto acabe Y el objetivo está casi conseguido Cuidado Fernández ¿A dónde vas, niño? No salgas tanto, hombre Que todavía no había llegado a tu área No seas loco Fuera Claro, claro No lo voy a pasar en corto Que estás esperando que haga eso Para quitármela Va a ser que no, eh Ahora me imagino que el Elche En los últimos instantes Va a ir con todo Como si fuera El fin de los tiempos Ahí Creo que debió tocar un poco en ese jugador Del Elche Me parece que sí Porque hizo una parábola rara Aquí Colaboran todos Ahora mismo Bien Metió la pierna bien Pero esto aún no acabó Fuera No tenía buen ángulo Pero de todas maneras Ahí quedó muerta Que podría haber hecho daño Esto está a punto de acabar O sea que Fuera Vamos a sacar Y se acabó Final 1-0 Resultado que me permite obtener los 3 puntos Y nueva victoria Que es lo que cuenta Al final La verdad es que Tener he tenido ocasiones Por lo menos Para ganar 2-0 Pero bueno Al final Solo entró una Es lo que hay Pero lo importante Es que obtuve la victoria Los 3 puntos Y que Cada vez queda menos Para confirmar El ascenso a primera división Obviamente Aún no está ni mucho menos hecho Pero Partido a partido Voy avanzando Y cada vez queda menos Para poder confirmarlo El tanto de Toche En el minuto 64 Que me concede Los 3 puntos El tiro de Fernández Esto Nada más empezar el encuentro Esto fue sobre el minuto 3 o 4 Nada más empezar Fernández Tuvo esta ocasión Este tiro Alguna más ocasión tuve A ver si la posponen Este tiro desviado de Linares Que le pega de primera De primeras le pegue ahí Vale La falta Herbías Que no saqué Nada de esa falta No conseguí nada Pero bueno Tiro desviado No es en peligro Esta jugada La jugada El gol Centro de Coné Y gol de Toche Y el portero Uvas Porque el portero Se tira al lado contrario El portero Uvas No la vio venir Tiro de Héctor Font Se va afuera por poco No le pegó nada mal Desvió la defensa Este tiro Hubo un par de tiros O tres que en la segunda parte Desvió la defensa Cabeza de Toche A un nuevo centro No faltó mucho Para que eso pudiera entrar Y tiro de Del Elche Que se va desviado Y final Vamos a ver las estadísticas Generales del encuentro Diez tiros Dos del Elche Cinco a puerta Míos Cero del Elche Fui superior En ese aspecto Posesión Cerca del 50% Estuve Precisión de tiros Obviamente superior Precisión de pases Parejos Vamos a ver A valoraciones Pues el mejor del encuentro Ha sido uno de ellos Veamos quien fue El portero Jiménez Mira por donde Quiero recordar que En la primera parte Ya había hecho cinco paradas Si no recuerdo mal O sea que bueno Es comprensible Si Y luego de mi equipo Toche 7 con 7 Con E7 Por la asistencia Me imagino Borja Valle bien Mejor que Herbías Linares bien Rivera cumplió Genelo bien Héctor Font bien Bien en líneas generales Lo único que bueno Exceptuando en la delantera Ningún 7 Pero bueno Vamos a ver Como quedan El resto de encuentros Pues el Valladolid Ha vuelto a perder Otra vez Y ahora El Almería La ha superado Y ahora el Almería Es segundo O sea que ahora mismo El Valladolid Está Más descolgado aún De la lucha Por el ascenso directo Por lo menos Respecto a mi Porque bueno Si el Valladolid Está Bueno si Ponemos aquí La clasificación Otra vez Está solamente Tres puntos De la Almería Pero a mi Lo que me importa Es la distancia Que saco ahora mismo Yo Al tercer clasificado Es lo que a mi Me importa Y ahora mismo Esa distancia Es de 14 puntos Con lo cual Tengo más ventaja Todavía O sea tengo 11 puntos de ventaja Sobre el segundo Y 14 sobre el tercero O sea 11 puntos de ventaja Sobre el segundo Y 14 Para salir de ascenso directo Con lo cual Noticias excelentes Sin duda alguna Con lo cual Ahora mismo El Valladolid Gracias a su derrota Hace que yo Tenga más asegurado De momento El ascenso directo Vamos a continuar aquí En el calendario Ha jugado El Valladolid De nuevo Porque ya habéis visto Que pone jornada 34 Y ha empatado Con lo cual Si gano El siguiente encuentro Me puedo poner A 17 puntos De distancia Respecto al tercero O sea Más de 5 partidos Casi nada Casi nada Que pone aquí Hemos tenido una lesión En el último entrenamiento Diego Cerbero Estará de baja Por culpa de su golpe En el codo La valoración inicial Del departamento médico Estima que no podremos Contar con él Durante dos días O sea bueno Menos mal que no es grave Por un momento Pensé que me ibas a decir Algo en plan de No sé Dos meses Vale, vale No, perfecto Rueda de prensa Para ver la rueda de prensa Vale, vale Pues repito Debido a estos dos Tropiezos seguidos Del Valladolid Esa derrota Y ahora este empate Si gano Puedo conseguir 17 puntos de ventaja Sobre el tercero O sea Mirar toda la ventaja Que podría tener ya Con el ascenso directo Si juego la jornada 34 La gano Quedarían 8 jornadas Para el final Y ya tendría Una ventaja De más De 15 puntos Con lo cual Serían 5 partidos 5 partidos De 8 Que quedarían por disputar En resumidas cuentas Si consigo gana El próximo partido Estaría A 3 encuentros Como mucho De poder conseguir El ascenso directo De forma matemática Con lo cual Esto está Emocionante No, lo siguiente Es increíble La verdad es que El Valladolid Hasta ahora había mantenido Muchísima regularidad Pero los últimos 3-4 partidos Ha perdido 2 partidos Ha perdido 2 partidos Y ha empatado 1 Y ahora mismo Me puedo poner a huevo El estar prácticamente Ascendido Porque si gano El siguiente encuentro Serán 17 puntos Que eso Son más de 5 partidos Y quedarían 8 por disputar Con lo cual La cosa estaría muy a huevo Para poder conseguir Matemáticamente El ascenso Pero para ello Primero hay que ganar a la vez Que ahora mismo La alaves está Cuarto en la clasificación Con lo cual Es un partido importante En el que Como digo Me juego esto Prácticamente Podría decirse No quiero tampoco apostar Pero Podría decirse Que si gano a la vez Prácticamente Sentencio el ascenso O sea Prácticamente Ya tengo el ascenso hecho Con lo cual Este partido va a ser Fundamental Pero eso ya lo veréis En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya parecido interesante Y espero Seguir subiendo más vídeos De FIFA al canal Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!